Música Seguimos en MOL TV y en esta oportunidad estamos con Agustina. ¿Cómo estás Agustina? Todo bien, muchas gracias por darnos el micrófono. Bueno, la semana pasada se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados y queremos saber un poco más, ¿no? Es acerca de, bajo el lema la comida no se tira o no. Pero esto arranca con Plato Lleno. Contanos qué es Plato Lleno. Y Plato Lleno es un grupo de locos soñadores voluntarios que tienen la idea y el lema lo dice, que la comida no se tire. Digamos que la comida, evitar el despilfarro, que eso es lo que siempre tratamos de explicar. Damos charlas, somos un grupo de concientizadores las 24 horas. Ese es nuestro trabajo. Por ahí los rescates, que es por lo que la gente más nos conoce, es lo más visible, pero también se da charlas en universidades. Pero, aguantame un segundo, contale a la gente qué son los rescates. ¿Qué son los rescates? Bueno, los rescates es cualquier persona que tiene un evento y de repente tiene un excedente de empanadas, tartas o cualquier tipo de comida y se comunica con nosotros a través de cualquiera de las redes sociales y nos dice, chicos de Plato Lleno, tengo X cantidad de kilos de comidas, pueden venir a buscarlo. Y nosotros generamos una logística de trabajo, conseguimos un voluntario con móvil que tenga a su vez el kit de elementos para poder realizar ese rescate, generar, una vez que ya tenemos la información de cuántos kilos de comida son, ver para qué lugar se puede llevar, porque tenemos 14 lugares en este momento que están trabajando con nosotros y cada uno tiene una cantidad de personas diferentes, pueden algunos recibir X comida, pueden otros no recibirse aún la dieta, porque tenemos un hogar de abuelas que también estamos constantemente trabajando con ellos. Entonces, una vez que tenemos eso, nada, vamos al donante, buscamos el excedente de alimentos y los llevamos al hogar de abuelas, a Fundación Tuparrenda, al hogar Pequeños Milagros y así a un montón de destinatarios que tenemos constantemente trabajando. Bueno, y esta logística está muy bien pensada para aprovechar en tiempo, en cantidad y que la comida llegue al destinatario. ¿Cómo armaron esto? ¿Cómo hicieron este relevamiento de 14 lugares? Me imagino que hay un trabajo detrás muy inteligente, muy bien aceitado. Platoyeno tiene diferentes áreas, entre eso el área de comedores, que es la que se encarga de estar en contacto continuamente con los representantes de los comedores y que nos digan qué capacidad de frío tienen, si pueden estar las 24 horas para recibir el excedente de comida que nos han donado. Y a su vez también está el área de kit de procedimientos de rescate, que también son ellos los que agarran y ordenan todas las donaciones de tupper, de films, de cofias, de barbijos, que es todo el elemento que nosotros tenemos para el kit, para darle a cada uno de los voluntarios. Entonces, esa es la logística que se arma, saber cuántos voluntarios están ese día con móvil, que puedan desarrollar el rescate, si tienen el tiempo necesario, porque por lo general nos lleva entre 40 minutos y una hora y media, depende en qué punto de la ciudad está, realizar un rescate. Probar la comida, ver que la comida está en excelente estado y así a su vez lograr que esa comida tenga la función de ser comida, que es para lo que fue elaborado. Está bueno, ¿no? Y sobre todo esto, que se certifica calidad, porque no es los restos ni nada por el estilo, sino es un excedente que está en buenas condiciones. Constantemente nosotros siempre, por eso decimos que la palabra es excedente, porque si de repente tenemos el excedente de un casamiento o de un quince, es la comida que no llegó a ser servida en la mesa, las porciones de aquellos invitados que no han ido o de aquellas fiestitas que hayan cocinado de más para no quedarse en falta de alimentos. Entonces nosotros buscamos eso y le damos un buen destino, como siempre lo decimos. ¿Hace cuánto que están trabajando? Y Plato Lleno está acá hace casi dos años, hoy tiene prácticamente un poco más de 50 voluntarios realmente activos. solamente en posadas, en diferentes partes del país y en diferentes partes de América Latina. Es una asociación que está en constante crecimiento. Si me hacen la pregunta, como suelen hacerlo a veces, siempre estamos en búsqueda de más voluntarios, de voluntarios que ya sea nos donen los kits de rescate, que puedan prestar el móvil, que nos donen lo más valioso que tienen, que es su tiempo para poder realizar el trabajo que hacemos constantemente. Bueno, y con respecto a esto, la semana pasada ingresó un proyecto a la Cámara de Diputados, que viene a ser un paso muy importante también para que esto no solamente quede en un grupo de voluntarios, sino que se tome conciencia y que se tome como una política de Estado el tema de que la comida no se tira, que básicamente es lo que resume el espíritu de todo esto. Claro, nosotros somos una asociación simple, estamos recién tramitando la personería jurídica, lo que hace este proyecto de ley y lo que hicimos como plato lleno fue utilizar la herramienta de representación de algunos de los diputados de la Cámara para poder presentar este proyecto. Nos escucharon, fuimos escuchados, nos van a dar tratamiento preferencial, cosa que vamos a defender el proyecto en comisión, siempre lo digo en cada oportunidad que tengo, de recalcarle a cada diputado que tenga cualquier duda, cualquier interrogante acerca del trabajo que realizamos, de todas las actividades que desarrollamos constantemente, que nos pregunten, que se acerquen, nosotros estamos a disposición de todos, así como de cualquier persona que se sume siempre a esto. Bueno, y esto contempla, digamos, está muy bien pensado, yo quiero un poquito más de detalles sobre el proyecto que tiene que ver con quizá un trabajo institucional, de responsabilidad social empresaria también por parte de la gente que elabora alimentos y de canalizar esto y que se haga más grande y que podamos, por lo menos, aprovechar los recursos que tenemos y que están disponibles. Claro, nosotros tenemos actualmente dos empresas, y voy a hacer la explicación para que se entienda un poquito más, tenemos dos empresas grandes de la ciudad de Posadas que tienen varias sucursales que están trabajando con nosotros con un acuerdo de palabra, porque creen en nosotros, porque creen en nuestro trabajo y todo lo que hacemos a diario da esa credibilidad. ¿Qué pasa? Nosotros al hacer una situación simple, a veces algunas personas que no conocen de nuestro trabajo o no conocen todas las personas que estamos formando este grupo humano, por ahí necesitan algún papel o llenar ese vacío legal que puede llegar a haber que lo va a llenar esta ley de donantes responsables de alimentos. Entonces, el Estado va a ser el intermediario entre nosotros, el donante responsable que se sume nuevamente y el último beneficiario que es la persona que necesita llenar ese plato ese día. Perfecto. Bueno, y para cerrar, hay cosas que son de destacar, ¿no? Porque un casamiento, una fiesta, por ahí uno no tiene todos los fines de semana o por ahí no se organizan, ¿no? Pero la otra vuelta pusieron en redes un señor que le festejó el cumpleaños de su hija y que le sobraron chorizos. ¿Cuánto fue ese rescate? Claro, fue una cantidad que en este momento no me acuerdo exactamente. Pero no era un volumen tan grande. Claro, no era un volumen grande porque en general nosotros siempre pedimos que sean 10 kilos, ¿por qué? Porque hay que armar toda una logística y los lugares que tenemos para recibir en todo momento son lugares que tienen más de 150 personas, más de 150 comensales que van a almorzar o a merendar o a retirar lo que el plato lleno les lleva. Entonces, cuando nosotros no podemos organizar la logística, tratamos de que la persona que se comunicó con nosotros pueda llevar a alguno de los 14 lugares que nosotros estamos trabajando que le quede más a mano. Este no fue el primer caso, lo del señor es una historia excelente, pero también están algunos comedores que le piden el auto al vecino, que les acompañe y que vayan a buscar un excedente de alimentos en alguna fiesta, en algún evento o en algún comedor universitario o cualquiera sea la persona que se comunique con nosotros. Nosotros lo que hacemos es eso, si no podemos armar la logística, la gente como este señor, bien predispuesto, que se acerquen ellos a poder hacer la donación. La buena acción vale. La buena acción vale mucho más. Bueno, Agustina, repetimos, ¿dónde pueden buscar más información? ¿Cuál es la dirección de las redes sociales? ¿Cuál es la dirección de las redes sociales, teléfonos, para los voluntarios y para la gente que se quiera sumar, interesarse y hacer su aporte? Perfecto, nosotros estamos en Instagram como proyecto Plato Lleno Posadas, estamos en Facebook también como proyecto Plato Lleno Posadas, en el Facebook van a poder encontrar los teléfonos de todos los coordinadores, de todas las áreas, van a poder mandar un mensaje por inbox y nosotros le vamos a contestar, se pueden sumar a las reuniones que hacemos una vez al mes o una vez cada 15 días, pueden participar de las charlas en las universidades, si van a una escuela y están interesados en que nosotros les expliquemos cuál es nuestro trabajo, nos escriben también y si quieren ser voluntarios, bienvenidos sean. Bueno, y para cerrar, vamos a recordar esto, la comida no se tira. Así es.